hola qué tal y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy voy a hacer unas tags o etiquetas muy al estilo shabby chic y bueno voy a comenzar con estas tags que miden 5.5 x 2.5 pulgadas esta es una gran oportunidad para que ustedes utilicen todos esos recortes de papel que nos van quedando y van a ver qué lindo proyecto los dejo con todo el proceso y 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 listo así es como quedan estas tags espero que les haya gustado este proyecto ya saben denle like a este vídeo si les gustó no olviden suscribirse y compartan el vídeo para que más personas puedan verlo nos vemos en la próxima y